El desarrollo del debate, para que todos los presentes lo tengan extraño, estábamos hablando de violencia de género. Yo creo que aquí en el pleno lo que hemos visto ha sido como algún partido le ha dado vergüenza. Yo siempre les dije a los grupos de ciudadanos, les dije que esto de hacer política sin mochila era muy fácil, pero ahora ustedes ya empiezan a tener mochila. Pues claro, en esa mochila no me extraña que ustedes den cierto pudor o cierta vergüenza lo que ha pasado efectivamente. A mí no nos doy el prende a nombrar el partido que usted ha dicho, nombrar a Vox. Claro, un partido de extrema derecha. Yo siempre he dicho que tenemos la derecha, la derechón de la extrema derecha. Si a ustedes les da apuro y les da vergüenza, podrían haberlo disimulado de otra forma. Han puesto aquí encima en la mesa que no hemos asumido un cambio en la moción de violencia de género del pacto con separatistas y con terroristas. Me parece que ustedes no la van a apoyar, porque iría en contra de lo que han hecho en otros lugares de España. Me parece bien, que no nos oculten a nosotros. O sea, no nos puede usted decir una cosa y votar otra. No puede usted decir que sí que coincide, que sí que lo defiende, y luego hacer un discurso de, bueno, intentamos poner alguna cosita y no nos la han admitido y por eso vamos a otra. A mí me parece que eso es lo que ocurre en política, que en política los partidos políticos vamos teniendo mochilas y esa mochila les lleva a que ustedes probablemente les dé ciertos argumentos. Lo que me ha sorprendido mucho más aún, no, no, vamos, no voy a esperar a otra cosa que la deje, que era el portavoz del Partido Popular, lo tenía clarísimo, ¿no? Porque creo que, creo que usted hace su, la primera vez que era un debate en el que usted tenía que emparrar el debate, porque es usted lo que le gusta en este pleno y en esta moción era su salsa, ¿no? Entonces, al final empezó a hablarnos de todo, pero vuelve a existir, hablamos de violencia de género, hablamos de violencia de género, hablamos de políticas que, evidentemente, hemos sido no solamente pioneros, sino que estamos a la vanguardia de las políticas de violencia de género y lo único que le pedíamos es que ustedes se alineen con la moción o no, simplemente, usted también nos ha vuelto a repetir y se los dice que estoy muy enfadado, pero no, no voy a darle la facilidad de que luego me hagan un montaje del vídeo, o sea, que ustedes pónganme la fuerza de otras ocasiones, pero lo voy a hacer con todo mi, con mi sonrisa, para que ustedes no manipulen luego mis intervenciones. Entonces, decía, que nos empiezan ustedes a hablar del separatismo, de los nacionalistas, de tal, y acaba usted diciéndonos de no sé muy bien si es que, de verdad, que nos tienen un trato como candidato, a lo mejor es que no sabemos si se va a presentar por el Partido Popular o por Vox, porque claro, ha hecho aquí, ha hecho una conjura de que le gusta pero no le gusta, esa es la duda que nos cabe, yo creo que después de su planteamiento y de su intervención, la verdad es que me ha dejado sorprendidos, ustedes reiteradamente hablen de lo del rapero, con la concejala, yo creo que honestamente les digo, mire usted, me he equivocado, y ustedes siguen, incluso insisten, con argumentos débiles, con argumentos flojos, con argumentos, lo que probablemente existe, yo la conozco, le conozco a todos ustedes, probablemente también es de vergüenza, menos vergüenza que al ciudadano, porque ustedes tienen más costa política, pero probablemente lo que ha sucedido en Andalucía probablemente también es de vergüenza, pero bueno, aquí cada uno, cada uno, cada uno tiene que, cada uno tiene que asumir lo que hace su partido en otros lugares y tiran para adelante, así que...